Hola, este es el primero de una serie de vídeos con los que me dispongo a desgranar paso a paso el simbolismo de las cartas del tarot. Esto lo iré publicando los miércoles en mi blog Arte Tarot. Estamos en una época de crisis que como ya pasó en el siglo XVIII es un caldo de cultivo para la proliferación del tarot adivinatorio debido a la creciente incertidumbre económica y política. En ese caso eso derivó en la revolución francesa. Hoy en nuestros días, esto lo vemos a través de la televisión, los programas televisivos sobre tarot, que desgraciadamente muchas veces más que una manera de encarar la realidad se ha vuelto una manera de evadirla. Hay un estudio que relaciona, asocia lo que sería el impulso a llamar mayoritariamente en este caso en hombres al teléfono erótico con el impulso que generalmente mujeres les lleva a demandar los servicios del tarot telefónico. Satisfacción inmediata, una manera de paliar la angustia, la culpa, es lícito. Pero también es una lástima porque en realidad el tarot es una fuente maravillosa de reflexión si uno no pretende, como se suele decir, pedirle peras al olmo. Tiene su historia. Viene del siglo XV hasta nuestros días, pasando por diversos autores que han visto en el tarot diferentes maneras de usarlo. Nació como un juego, como un juego de corte. Un juego que era un artículo de lujo porque eran láminas pintadas a mano que se regalaban en las bodas cortesanas. Posteriormente con la invención de la imprenta, bueno, llegó a ser más asequible y entonces ya lo pudimos encontrar en tabernas. Pasado un tiempo cayó en desuso hasta que en el siglo XVIII fue recuperado por los esotéricos, por las sectas ocultistas que creyeron ver en él, en el tarot, pues la sepiduría de los antiguos egipcios y esto fue el boom del tarot esotérico que ya pues están, pues podemos mencionar a Aleister Crowley, a Kurt de Gobelin, a Arthur White, que lo que hicieron es vincular, digamos, las grandes tradiciones esotéricas como la alquimia, la cábala, la astrología con los naipes del tarot, que era como un compendio de todo esto. Posteriormente, en el siglo, bueno, en la primera mitad del siglo XX, Carl Gustav Jung, pues habló de los arquetipos, perdona, de los arcanos mayores como arquetipos de transformación y entonces esto, bueno, lo legitimó, abrió una puerta para el uso del tarot en el campo psicológico. De un tiempo para acá, bueno, pues autores como Sally Nichols o Enrique Eskenazi han, bueno, trabajado en este campo. Hoy en día, bueno, hoy en día es difícil hablar de un tarot esotérico, de un tarot mágico, cuando una realidad implacable, mecanizada, sistematizada, pues se nos está engullendo. El lobo anda suelto y ya no vale eso de, bueno, de jugar a que todo vale. No, ya no todo vale. Eso me recuerda a la fábula del lobo y los tres cerditos. O sea, la primera casa, la de paja, cayó inmediatamente. La segunda, de madera, también se vino abajo. La tercera, de ladrillos, la que estaba bien construida, con dedicación, con interés, fue la única que se mantuvo en pie ante el soplido del lobo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque quien solamente sabe de tarot, en realidad, no sabe de tarot en absoluto. Para saber de tarot, uno tiene que abrirse a la literatura, tiene que abrirse a la filosofía, tiene que abrirse a la psicología profunda, al conocimiento en general. Tiene que saber. Saber, en el sentido socrático de sólo sé que no sé nada, que es la manera respetuosa y humilde de atender a lo que se presenta. Y no esa otra tendencia de, bueno, de porque a mí me gusta, porque a mí me sienta bien creer esto, o porque, bueno, prefiero imaginar que más que atender a la realidad tal como viene. Y eso, bueno, pues eso, el lobo se lo lleva de un suplido. Un saludo, desde Barcelona, Sergi Lovenier.